Música Bueno, vamos a doblar lo que son los palos para hacer lo de los cuernos entonces, voy a utilizar la técnica de como hacían lo de las garrotas para doblar el palo y que no se nos parta entonces, bueno, pues, mirad esto hay que irle dando hay que irle dando calor e irle doblando hasta buscar, mira este ya lo he hecho, pero ahora voy a hacer otro esto hay que irle dando calor ahora voy a hacer uno para que lo veáis como como queda esto entonces, esto esto entra aquí y esto se queda ahí esto sería así entonces, le vamos a dar un poquito más para acá y le vamos a meter aquí otro palito para que esto esté más más doblado vamos a dar ahí y esto hay que dejarlo que seque hasta que entonces, ahora voy a decir la técnica esto sería así veis, aquí tenemos ya uno doblado ahora vamos a hacer otro y lo vamos a meter aquí dentro porque voy a hacer dos de cada voy a hacer dos de cada para que para que veáis como pues si acaso alguno se rompe o lo que sea pues hay que pues si hay que retocarle un poco entonces, este sería uno entonces, mirad la técnica que yo hago es la siguiente hay que irle dando calor hay que darle calor al palo y ya se empieza a doblar ¿veis como se empieza a doblar por aquí? ¿Vale? Este ya lo tengo Ahora voy a darle aquí con unos clavitos para que se quede igual que el otro Pero esta es la técnica Esta es la técnica, hay que mucha paciencia e intentarlo y una vez y otra vez y otra vez Hasta que se consigue, hasta que se consiga Ahora tengo que hacer otros dos por este otro lado Pero bueno, vamos a ver como, pero ya despacito lo haré Pero más que nada lo que quería era para que vierais como lo doblo Y bueno, pues esto ahora lo voy a clavar un poquito más, sujetarlo Lo saco a la terraza y que se vaya secando poco a poco Se vaya secando Pero, ¿veis? He hecho dos Mirad como se queda Y eso que tiene eludo, pero no ha roto, no ha partido Pero hay otras veces que parten Entonces, bueno, otra vez hay que intentar mirar por aquí Como también ha doblado, pero no ha partido Y esta es la técnica Así que ahora ya lo voy a rematar un poquito Pero para que veáis Mucha paciencia, darle ahí y venga Y uno se os parte Y intentar con otro Y así hasta que lo consigáis Esta es la fórmula Así que nada Deseo que os guste Vamos a seguir Con la trainera esa O la nave egipcia Como dicen que es más antigua que nada Bueno, vamos a seguir